¿Quieres conseguir a Mewtwo The Ride 7 en Pokémon Escarlata y Púrpura? No puedes capturarlo, te revienta todos los Executes, te usa de saco de boxeo porque es super imbatible Tranquilos, porque el día de hoy papá te traigo una super estrategia con los Mew, los bichos Vamos con esos Mew a derrotar a este cabrón y la estrategia es infalible, te garantiza ganarle si o si ¿Te interesa? ¿Quieres aprender como es? ¡Pues vamos allá! Hey, ¿qué es eso para mi gente? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, yo soy Pokéxer Y el día de hoy te voy a enseñar cómo derrotar, humillar y farmear a Mewtwo Sí, Mewtwo de evento Y lo primero que vamos a hacer es activar el evento, vamos a ir al Poképortal Vamos a ir aquí donde dice Regalo Misterioso y luego recibir noticias del Poképortal Eso nos va a dar este mensaje que recibimos noticias del primero del 9 del 2023 Y el evento está activo papá Ahora vamos a ir al mapa y lo vamos a buscar Vamos a buscar una raid negra psíquica de nivel 7 Por supuesto tienes que tener activas las raids de nivel 7, haber pasado al juego y tenerlas activas Aquí está, lo marcamos y ya estamos aquí Aquí está Mewtwo de Raid Ahora vamos a necesitar conseguir 4 amigos Si no tienes amigos por ahí cerca, tranquilo, puedes ir al Discord Pokéxer te lo dejo en la descripción y ahí todo el mundo está farmeando Anota eso, anota eso Y luego todos deben llevar este Mewtwo que es la bestia, es un bicho Sí señor, sí, es el bicho porque este era bicho, va a convertirse en bicho cuando llegue el momento La tabla bicho para potenciar los movimientos tipo bicho, puede ser cinta experto también, vale Los movimientos van a ser chupa vidas, estoicismo, campo eléctrico y danza espada La naturaleza va a ser firme, más ataque físico, menos ataque especial, lo vamos a usar físico Y los EPS, el entrenamiento, full vida, o sea 252 en vida, 252 en ataque físico y 6 puntitos en defensa especial Los EPS todos al máximo, si puedes llevarlo 31 full EPS sería genial, o sea con super entrenamiento Y aquí estamos, ya estamos listos, recuerden que estamos farmeando en el Discord de Pokéxer Que te lo dejo en la descripción por si quieres amigos Ahí también hay un bot que le puedes pedir a este Mewtwo si no lo tienes Ahí te dejo también el código de cómo conseguir Mewtwo o pedirlo por el bot O cualquiera te lo puede cambiar ahí Y listo, con el Mew y 3 amigos más entramos contra este canalla Lastimosamente todavía no hay una build solitario, voy a seguir trabajando en eso Así que suscríbete y activa campanita de notificaciones En el primer turno este hijo de Ditto hace paz mental y mete el escudo Eso es jodidamente terrible porque no te permite hacerle debuff y es complicado Así que en el primer turno todos vamos a hacer Struggle Box Si, estoicismo, ese nombre en español Madre mía, me va, ahí está, estoicismo Y eso lo que hace es que le baja a menos uno el ataque especial Y seguimos haciendo porque el cabrón va a seguir insistiendo en el paz mental Entonces entre más este hijo de Ditto mete paz mental Tú más estoicismo Ahí me mete su ataque que te fijas que no me pega tan fuerte Pero con estoicismo ahí le vamos bajando Y deberías darle estoicismo 3 a 4 turnos, vale Hasta que tú veas que ya empieza a quedar en menos 2 Ahí está, para bajarlo lo más que puedas Él te sigue metiendo ese ataque psíquico que es Psychic Strikes Pero estoicismo lo va poniendo y lo va ubicando en su lugar Así que primeros 3 turnos todos haciendo estoicismo, vale Todos Luego en el cuarto turno ya vamos a meternos un Danza Espada Porque ya pega suavecito Porque no nos duele, porque no me duele para nada Me dolió más cuando me abandonó la ex Brutal Ahora metemos un segundo Danza Espada Con dos Danza Espada ya se puede trabajar, tienes que saberlo Yo me metí un tercero porque como está el escudo Yo quería ir rompiendo el escudo mucho más Pero con dos, si todos hacen solo dos Danza Espada ya se puede trabajar Luego, como ya en los 3 primeros turnos hiciste estoicismo Eso te habilita para hacer el Tera Y ya tienes dos Danzas Espadas de tu lado Entonces, ¿qué sigue? Pues, obviamente hacer Tera, bicho Nos volvemos bicho El bicho, siú Mira ese Tera, papá Uy, me encantan esas gráficas, Game Freak, eh Brutal Oh, me vengo Se fue Mewtwo ¿A dónde estás Mewtwo? No te veo Ah, ahí está Tera Ay, Dios mío, ya volvió Mewtwo Nos mete onda mental Psychic Strash Sigue metiendo esa vaina Pero mira lo que hacemos con un chupavidas Ahí toma Toma chupavidas Daño colosal Recuperanos la vida Y yo Sí, señor Mew está on fire Está en el área Estamos ahí a full Él está minimizado Debugueado totalmente su ataque Y sigue metiendo onda pendeja Pero no me hace nada Porque Mew is here Entonces seguimos metiendo chupavidas Si esto fuera perfecto así Ya le ganaríamos muy fácil Pero sabemos que Game Freak Y sabemos que estas raids Nunca son fáciles Entonces este cabrón hace eso Nos limpia nuestros buffos Así que tengo que meterme Otras dos danzas espadas Porque así es ese Así es ese hijo de dito Y lo hace dos veces Así que cada vez que Te limpies tus buffos Métete dos danzas espadas Y continúa la masacre También tienes que cuidarte mucho Cuando él se limpia los debuffs Ahí Entonces tenemos que Volver a meterle esto y sismo Porque el cabrón Te va a pegar un poquito más duro A eso se le llama estrategia Y viene con su onda mental Ahí está Y pues mira Pega un poquito más duro Tampoco es que es la gran cosa Entonces esto y sismo Ahí entre todos Cuando él hace Se limpia los debuffs Todos le metemos Le metemos dos turnos de esto y sismo Para ubicarlo Y luego nos metemos Dos danzas espadas Y seguimos metiendo Y chupa vida Y chupa vida Porque somos como un parásito Si señor Somos como ese Hijo indeseable Dedito En el hogar Que está ahí Tenemos como 50 años Y no nos vamos Así somos Chupa vida brother La verdad Las cosas como son Vamos atacando con chupa vida Ahora Y vamos a darle Mira Ya ahí está Debugueado Quiero un danza espada más Porque él solo tenía uno Y porque me apetece Y porque puedo Y porque tenemos tiempo Si Y ya casi le rompemos el escudo Tengan cuidado Porque cuando está aquí Cerquita de romper el escudo Cuando se rompe el escudo El hijo dedito este Mewtwo Hace red Que es descanso Y se recupera toda la vida Y esa miércoles Es como tener una segunda fase Del boss Y no queremos eso Cierto Entonces cuando ya tú ves Que le queda poquita vida Como en este punto Uno de ustedes Uno de los cuatro Va a hacer campo eléctrico Sin más Así Campo eléctrico Para evitar que el hijo dedito este Se duerma A dormir a tu casa Pendejo Aquí estamos en una raid brutal Y no vas a dormir Ok Ahí está Yo mismo me tiré campo eléctrico Solo uno debe hacerlo Ustedes se deben coordinar A ver ¿Quién lo hace? Se rompe el escudo Y mira lo que va a pretender hacer El cabrón este Mira, mira Se quita lo que le perjudica Descanso tu madre Brother No Vamos a descansar No contaban con mi astucia Solamente una vez Ahora como se quitó Los debuff Le metemos esto Hicimos de nuevo Yo le meto Esto hicimos dos turnos Esto hicimos Y para que golpe suavecito Y si me limpian mis buffos De nuevo Me meto dos Danzas espadas Y vamos al chupavidas Pero bueno Ahí está Se mete Ahí Onda mentalita Yo pensaba Que ya a mi me había limpiado Mis buffos Pero no El cabrón se había limpiado Los debuff No me había fijado No me acordaba Y ahora Después en este turno Me limpia mis buffos Y quedo como pendejo Haciendo un danza espada Antes de que limpia el buffo Así que tienes Ahí está Mira Me limpio los buffos Y jueguito Estás bien pendejo Bien pendejo Un turno muerto Mira Me quitó todo Pero él también está debugeado Entonces que Bueno Dos danzas espadas Te lo digo Siempre por encima Dos danzas espadas Vale Ahí Mira Sigue metiendo su pendejada Pero eso no golpea tanto Gracias al estoicismo Que le tiene reventado Debugeado totalmente Su Ataque especial Y mira Está desesperado El cabrón Me mete Aura esfera Aura esfera Para que pendejo Ahí va Mi segunda danza espada Bien sigue con onda mental Porque así es de pendejo Mewtwo Ya no sabe ni que hacer Porque Mew Es tu padre Si señor Y ahí le metemos Entonces Mira y sigue Sigue con su pendejada mental Que no brother Que no Vamos Ubícate Mewtwo Esa es a la desesperada Mira lo que hago Con chupavida Vamos Ahí con todo El ataque del parásito Mew Ahí dio Ahí dio Ahí dio Ahí dolió Te lo tengo que admitir Cabrón Pero aquí tienes tu regalo Le meto el mordisco Y mira como me llevo Soy un vampiro Si señor Ahí me mete Ahora esfera oral Eso no me va a hacer nada Porque no es tan eficaz Me puedes meter lo que tú quieras Brother Pero vamos con chupavida Porque ya lo tenemos que hacer Mira lo tenemos arrinconado Lo tenemos Ahí El cabrón creía que iba a ser descanso Me río de janeiro Pendejete Coma Come Come eso Come Hijo dedito No te la vas a acabar No me rompas los execute Ven aquí Ahí me sigue metiendo pendejada Pero lo tenemos ya Te lo dije Fácil Si o que Fácil Fácil con esta estrategia Lastimosamente No se puede hacer Solo necesitas tres amigos Pero como te dije Y te repito En el discord Porque ya estamos farmeando Vete allá Métete por ahí Primero que todo Consíguete al Mew Si no lo tienes Lo puedes pedir ahí mismo En el grupo del bot Se lo pides y te lo va a dar Y luego te unes a la diversión Y no solo vas a poder conseguir Mewtwo Derrotarlo Sino que vamos a poder Farmearle los objetos Así como escucha Porque al derrotarlo Como lo has visto aquí Muy fácil Ven aquí líder bitch Porque es nuestra bitch Ahora lo atrapamos Con una pokeball Me gusta A ver La entebal Si la entebal Me gusta ahí Entonces le metemos la pokeball Y cuando lo capturas Te da unos premios Brother Entonces Haciendo time skip Sabes que es time skip O sea Baja tu consola La configuración Le subes un día Se sube un día en el juego Y luego vuelves con Mewtwo Recuerda que el Mewtwo Solo te lo dan una vez por día Pero subiéndolo un día A la consola Super bug Pero bueno Entonces una vez que ya tenemos Nuestro Mewtwo Lo capturamos Podemos ir haciendo time skip Como te mencioné Y mira esos premios Mira esos caramelos XL Mira chapa dorada Por 3 Parcha habilidad por 3 Tu sabes Que montón de plata Me dan por esa vaina Y solo obtenerlos Ya 10 de 10 Y mira el montón de caramelos Es que farmear Este cabrón Si o si brother Y si lo derrotas después No lo vas a poder capturar Pero los objetos Si que los vas a poder farmear Sabes El montón de parche habilidad Y chapas doradas Que me hago con esto Así que esto es un tutorial 2x1 Espero que les haya gustado chicos Hasta acá el video No olvides dejar un pedazo de like Para romper los execute Al algoritmo de YouTube Comparte el video con tus amigos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Mi disco En la descripción Que por ahí coordinamos Si hay buenas actividades por ahí Te dejo aquí en pantalla Un video muy bueno De como conseguir shiny Muy bueno Así que chequéatelo Y se cuida Se porta mal Y nos pillamos En un próximo video Ahí se ven Sayonara